Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. A partir de este momento les comentaremos los hechos que fueron noticias esta semana en la Cámara Alta. Soy Juliet Ochoa y hoy en la cabina de Voces del Senado me acompaña el jefe de prensa Everto Amor Beltrán. Muy buenos días, Everto. Muy buenos días, Julieta, y a todos los oyentes. Buen día para quienes nos están sintonizando en las 51 frecuencias en todos los rincones del país, de nuestro bello país, donde se escucha la Radio Nacional de Colombia. Quienes hacen posible este programa, la mesa directiva del Senado, encabezada por su presidente Efraín Cepeda Sarabia, primer vicepresidente Andrés García Azucardi, segundo vicepresidente Antonio Correa, el secretario general Gregorio Eljax Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. La dirección está a cargo de Everto Enrique Amor Beltrán, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado, en la producción Jorge Gutiérrez, en la coordinación Maric Zapardo, y el apoyo periodístico de Carolina Martínez y Pedro Vargas. También queremos invitarlos a ustedes para conectarse a partir de este momento con nuestro perfil en Facebook Senado Colombia. Y en Twitter e Instagram nos encuentran con el arroba SenadoGopCo. También quiero invitar a todos los oyentes a Everto que descarguen la aplicación Mi Senado, una herramienta para hacer veeduría ciudadana, saber las votaciones, la asistencia y el trámite de proyectos del legislativo. Las noticias legislativas en Voces del Senado Estos son nuestros titulares. Con la creación de policía escolar, se busca disminuir el consumo de sustancias psicoactivas en los colegios, propuesta del senador Roberto Ortiz. Continúa el trabajo para hacer del Congreso de Colombia una corporación más abierta y transparente de cara a la ciudadanía. Gremio Cacautero tendrá incentivos destinados a incrementar el número de hectáreas sembradas, iniciativa del senador Ernesto Macías. La reglamentación en materia de participación ciudadana y las consultas populares ambientales fueron temas de análisis en la Comisión Primera. Condiciones laborales de los concejales podrían cambiar gracias a proyecto de ley radicado por el senador Mario Fernández. El senador Iván Cepeda demandará el capítulo que corresponde a la educación pública en el Presupuesto General de la Nación para el año 2018. ¿Qué otros hechos fueron noticias? En minutos se los contaremos. Bienvenidos a Voces del Senado. Proyecto de ley que inicia su trámite en el Senado. Los padres de familia y los adultos ven con gran preocupación los índices de drogadicción que están viviendo los niños, jóvenes y adolescentes a causa del microtráfico en las instituciones educativas. Por esta razón, el senador del Partido Liberal, Roberto Ortiz, propone un proyecto de ley el cual busca implementar la policía escolar en los colegios públicos y disminuir el impacto de la drogadicción. Con más información, Carolina Martínez. Así es, compañeros de cabina, el congresista Ortiz busca que esta ley proteja a los niños de Colombia y que sea un elemento de prevención a la drogadicción. Bueno, cuando tenemos en Colombia el microtráfico, la delincuencia, la prostitución y el ausentismo cada día crece. Finalmente, decidimos erradicar un proyecto de ley 0156 del año 2017 para que el día de mañana pueda ser una ley que proteja a los jóvenes, a los niños de Colombia, porque la drogadicción, el consumo de estupefacientes está creciendo a pasos agigantados en nuestro país. Los policías van a estar dentro y afuera. Se trata de que vamos a modificar la ley de infancia y adolescencia para que dentro de lo que ellos hacen se cree la función escolar. Porque sabemos de que no solamente le venden droga a los muchachos afuera, sino que también ya están utilizando a los mismos jóvenes para venderle droga dentro del salón, dentro del recreo. Entonces, este policía escolar, que es un policía que proviene de infancia y adolescencia, con las calidades que allí deben tener los policías, y va a estar dentro de las instituciones y alrededor. Según el psicólogo Jairo Sandoval, es una buena propuesta para evitar el microtráfico en los colegios. Indicó que estos policías no deben estar uniformados para que haya una mejor comunicación y confianza con los estudiantes. Muchachos o niños involucrados en el proceso de droga varía de acuerdo a la geografía, de acuerdo a la idiosincrasia de personas. Hay regiones donde la violencia es fuerte y predomina en una escala muy alta, entonces ellos se requieren de una terapia un poco diferente a los de otros sectores de la población, donde no hay ese tipo de violencia. Depende del lugar también. Y tiene mucho la idiosincrasia del lugar. Te repito, lo de la policía escolar es buena, pero sí es mimetizada, porque lo que originaría es una resistencia en los alumnos a eso. En los alumnos, obviamente, que están involucrados en este tipo de problemas porque están en cosas ilícitas. Y los que venden o expenden drogas a los alumnos, pues obviamente están, al hablar de policía, pues temerosos de que los denuncien. De otro lado, Javier Muñoz, padre de familia, está de acuerdo con la iniciativa presentada por el congresista Ortiz, porque la fuerza pública también debe estar presente en las instituciones educativas. Yo considero que la institucionalidad de la policía debe mantenerse y la seguridad de nuestra juventud y niñez debe ser prioridad para el Estado. Por ello, considero que el personal uniformado sí debe hacer presencia entre las entidades e instituciones educativas. En este caso sería para los colegios públicos. ¿Cree usted, como padre de familia, que la presencia de la policía podría disuadir la venta y consumo en una institución de educación? Como todo delito y todo delincuente, al notar la presencia de las Fuerzas Armadas para su actuar o desiste de él, por eso considero que sí es importante y debe darse la presencia de las fuerzas militares en las instituciones educativas. Asimismo, la señora Concha Bernal Polo, madre de familia, apoya ese proyecto de ley porque ve con preocupación el aumento del consumo de sustancias psicoactivas en los colegios. Me parece un proyecto bastante interesante desde el punto de vista de la problemática social que se vive actualmente con el tema de droga y conflictos armados alrededor de los colegios. Me parece un buen método de protección para el infante, dado que es la población más vulnerable que hay en estos momentos, sobre todo la infantil. Voces del Senado Juliet dice una disciplina de origen oriental que debemos ser hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Esta disciplina implica un mejoramiento continuo y constante. Claro que sí, Eberto, disciplina que debemos aplicar cada día en nuestras vidas y pensando en ese mejoramiento continuo y constante, se realizó en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional la puesta en marcha del Segundo Plan de Acción por un Congreso abierto y transparente de cara a la ciudadanía. Sobre este tema, Pedro Vargas Muñoz tiene más información. Con el aporte de los jefes de las divisiones que conforman el Congreso de la República y la participación del Instituto Nacional Demócrata, del Ministerio de las TICS, Transparencia por Colombia, la MOE, el Instituto de Ciencia Política y diferentes organizaciones de la sociedad civil, se realizó la puesta en marcha del Segundo Plan de Acción de la mano de los colombianos. Esta busca mostrar a la ciudadanía todo lo concerniente a la actividad legislativa de una manera más transparente. Así lo explicó Pamela Lozano, Secretaría Privada de la Presidencia del Senado. El primer plan de acción por un Congreso abierto y transparente se denominó Un Congreso por la Paz. Fue creado durante la presidencia del doctor Mauricio Liscano y nosotros hemos tomado como base ese plan y los aportes de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil que hoy están aquí para crear un segundo plan de acción. Hemos identificado también que existe una urgencia dentro del Senado de la República de afianzar la cultura organizacional de acceso a la información pública. No podemos hacernos compromisos de cara a la ciudadanía si nosotros dentro de la Casa de la Democracia como funcionarios no empezamos a comprender la importancia de que cada una de nuestras acciones se transparenten y que los procesos de la entidad también sean transparentes y sean abiertos. Entonces, en esa medida, lo que nos estamos proponiendo en esta ocasión es que las diferentes áreas que conforman la entidad, los jefes de divisiones, también participen de la creación de este plan. Lo que queremos resaltar es que no solamente puede ser compromisos de la presidencia de turno de cara al ciudadano, sino que todas las áreas de la entidad, que además, además, una cosa muy valiosa y que no sabíamos y que por primera vez se hace visible, cada área de la entidad viene haciendo un esfuerzo particular por darle cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Eso no se había hecho visible ante la ciudadanía. Y nosotros lo que intentamos en esta ocasión desde esta presidencia y yo en mi calidad de secretaria privada es convocarlos para que hagamos un solo plan de acción donde se reúnan todas las acciones que se están haciendo para responder a lo que el ciudadano quiere, para responder a las inquietudes de las organizaciones de la sociedad civil y sus recomendaciones y para poder visibilizar lo que por parte de las diferentes áreas de la entidad se viene haciendo. Proyecto de ley que inicia su trámite en el Senado Emprendimiento y desarrollo agrícola es lo que se busca con la presentación de un proyecto de ley del congresista Ernesto Macías del Partido Centro Democrático, quien en esta ocasión centró sus ojos en el gremio Cacaotero. ¿Qué otros beneficios se está buscando para ello? Carolina Martínez responde. El congresista Ernesto Macías manifestó que este proyecto es un granito de arena que permitirá mejorar las condiciones de vida de los colombianos que se dedican a la siembra del café y también permitirá el reemplazo de cultivos ilícitos. Darle unos incentivos a los pequeños y medianos productores de cacao para la renovación de cultivos, para incrementar el número de hectáreas cultivadas en el país y fomentar la creación de la agroindustria o fortalecer la agroindustria. Tenemos que a 2016 había 70.000 hectáreas de cacao por renovar y desde luego el país requiere de más hectáreas sembradas. Luego, este proyecto, esta será una herramienta para los cacaoteros para que a través de un incentivo se les otorguen recursos del Estado precisamente para esos aspectos. De manera que hoy queda radicado este proyecto, aspiramos que el Congreso le dé trámite normal y que el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Hacienda, apoyen integralmente este proyecto. Desde luego, la renovación implica todo ello. Implica no solamente el incentivo para renovar las hectáreas, el cacao viejo que ellos tienen, sino que haya mecanismos para, con mejores semillas, mejorar la calidad y, desde luego, mejorar la producción. Voces del Senado Berto, en el Congreso se realizan audiencias públicas que permiten un análisis a profundidad sobre los proyectos de ley que se tramitan en la corporación. Quiero contarte que en esta oportunidad la Comisión Primera realizó una de estas. Así es, Julieta. En estas audiencias le contamos también a los oyentes que pueden participar y aportar sus conocimientos y opiniones para fortalecer iniciativas que afecten o beneficien a todos los colombianos. Pedro Elías Vargas nos cuenta más detalles. En la audiencia, el senador Roy Barreras propone que los alcaldes solo podrían ser revocados dos años después de su elección. Dado el caso, se debe organizar una sola jornada para todos los mandatarios municipales del país. Dos cosas que ustedes han oído mencionar. La primera, la revocatoria de los mandatos de los alcaldes. Ese que es un derecho de los ciudadanos que hay que defender se volvió inmanejable porque hay una proliferación de revocatorias y todas fracasan. De manera que al otro día de elegido un alcalde el opositor que perdió empezó a recoger firmas para sabotear ese mandato. Vamos a ponerle orden a este asunto que además nos cuesta miles de millones de pesos. ¿Cómo? Determinando una fecha única, nacional, a los dos años para que los ciudadanos, si quieren, vayan a las urnas y decidan si el alcalde lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y si lo está haciendo mal, lo revoquen. Pero si lo está haciendo bien y está cumpliendo con su voto programático continúe en su mandato. Y la segunda cosa, las consultas populares ambientales que yo apoyo pero que han generado unos efectos sobre la inversión extranjera sobre todo en minería. Las consultas deben ser informadas de manera amplia que los ciudadanos conozcan todos los elementos de juicio y para eso estamos creando un licenciamiento social previo. ¿Qué es eso? Una especie de gran foro donde los ciudadanos de ese municipio conocen todos los puntos de vista de los ambientalistas, de los mineros, de los trabajadores, de la administración y después de que tienen todos los elementos de juicio el Consejo Municipal le otorga o no un licenciamiento social a ese proyecto. Si es negado ese licenciamiento vamos a la consulta popular y los ciudadanos deciden pero muy bien informados. Esos son los dos elementos que discutimos hoy en esta audiencia. José Arevalo Restrepo, representante del colectivo sobre conflictos socioambientales, indicó que los grandes avances en materia de protección de los derechos los ha hecho la Corte Constitucional. ...porque consideramos fundamental la participación de la ciudadanía dentro de los debates legislativos. En esta ocasión queremos manifestarnos acerca de este proyecto de ley que toca un tema que es fundamental y son los megaproyectos con impactos sociales y ambientales y la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. A ese respecto queremos remarcar lo siguiente. Hoy no es un día cualquiera. Lastimosamente se tiene conocimiento de 82 muertes de líderes sociales, defensores de la tierra y de la vida que están siendo sistemáticamente asesinados. existen conflictos y estos 82 asesinatos sucedieron después de la firma del acuerdo. Estando en ese momento implementándose el acuerdo existen conflictos socioambientales que no se están resolviendo de todo, que están latentes y así como en los territorios se está silenciando la vida, vemos con preocupación que en el Congreso paralelo a los trámites que se están dando en torno a la implementación normativa del acuerdo, hay una serie de iniciativas que ponen en riesgo los derechos de las comunidades, aquellos derechos que ya se han ganado a participar y tomar decisiones en torno a su permanencia y la defensa de los territorios. En ese sentido nos parece importante resaltar y recordar el concepto de lo que es la democracia ambiental y el valor fundamental de la participación democrática dentro del Estado Social de Derecho. ¿Para qué? Para sustentar dos cosas. Primero, si con este proyecto de ley que no es muy claro se está reemplazando el poder de decisión de las consultas populares, entonces este proyecto de ley es inconstitucional porque desconoce todos los avances en materia de consultas populares que la Corte Constitucional ha hecho para garantizar que las decisiones que tomen los entes territoriales y las comunidades mediante este mecanismo de participación ciudadana sea debidamente implementado por todas las autoridades. Proyecto de ley que inicia su trámite en el Senado. Más de 12.000 concejales se beneficiarán con el proyecto de ley que radicó el senador liberal Mario Fernández. La iniciativa contempla que los concejales tendrán derecho a seguridad social en pensión, salud y ARL a cargo de la Administración Central del municipio sin que esto implique una vinculación laboral. Carolina Martínez, cuéntenos más detalles de estos beneficios que trae la iniciativa. El senador Mario Fernández explicó que además los concejales tendrán derecho a una bonificación por una sola vez al terminación del periodo constitucional, lo cual corresponderá a lo promedio en los últimos tres meses de ingresos por sus honorarios. Lo anterior no explica la relación laboral o contractual de ningún tipo con el ente territorial. Un día muy importante especialmente para los concejales de todo el país radicando un proyecto de ley que tiene una enorme trascendencia en la vida de todos los municipios especialmente en los de categorías cinco y seis. Estamos como objetivo de este proyecto dignificando la labor de los concejales en el entendido que en la mayoría de los municipios tienen una remuneración demasiado baja, una contraprestación poco acorde con la labor que realizan en sus municipios recordando que los consejos son las juntas directivas de los alcaldes recordando que el régimen de inhabilidades les prohíbe una gran cantidad de actividades que tengan relación con el municipio recordando que aquellos por ejemplo que son abogados no pueden litigar en causas que tengan alguna relación con el municipio y por eso hemos decidido de la mano y con el doctor Edgar Polo de la Federación Nacional de Consejos de todo el país radicar un proyecto que contiene un articulado no es muy extenso pero es muy completo especialmente para el tema de los honorarios gastos de funcionamiento por supuesto trae una modificación sobre el tema del régimen de inhabilidades y trae una modificación en el tema de la elección de personeros entonces en el tema de los honorarios valga la claridad decir cómo viene el tema actualmente y cómo va a quedar actualmente la liquidación está por debajo del salario mínimo y se liquidan con la variación del IPC del año inmediatamente anterior lo que busca el proyecto es aplicar una norma especial con la cual se liquidan los honorarios de los concejales de Bogotá en los cuales dice así por cada sesión a la que concurran sus honorarios serán iguales a la remuneración mensual del alcalde dividida por 20 esto por qué lo hicimos porque con la liquidación o con la norma que se le aplica actualmente los concejales en los municipios de categoría 5 y 6 ni siquiera alcanza a ganarse el salario mínimo entonces con esto por ejemplo un concejal de un municipio de categoría 6 pasaría a ganarse un salario de 991 mil pesos que creemos que de esta manera dignifica la labor de aquellas personas que hacen el control político y que como le dije actúan como mesa como junta directiva de los diferentes alcaldes Voces del Senado Juliet conoces o tienes algún conocido conoces alguien que se esté beneficiando con el programa Serpilopaya no Alberto pero si he escuchado que se ha presentado polémica sobre este programa pero ya que me lo preguntas esperemos que Pedro Elías nos pueda aclarar los detalles el senador Iván Cepeda del partido Polo Democrático Alternativo citó a debate de control político a los ministros de educación Janet Gia y de Hacienda y Crédito Público Mauricio Cárdenas quienes enviaron excusas por no poder asistir y en su lugar delegaron a funcionarios de cada una de las carteras durante el desarrollo del debate el congresista Cepeda dijo que demandará el capítulo que corresponde a la educación pública aprobado en el presupuesto general de la nación con vigencia para el año 2018 Bueno yo creo que ha sido un debate importante hay una crisis evidente de la educación pública y especialmente de la educación superior pública hay universidades que anuncian su posible cierre ante la crisis y el déficit de recursos financieros que tienen y hemos estado asistiendo en los últimos años a un proceso de desfinanciación de la educación pública así que por todas estas razones convoqué a debate en la comisión segunda y anuncié que voy a demandar por inconstitucional el capítulo que ataña a la educación pública en el nuevo presupuesto general de la nación yo creo que todas tienen problemas muy graves la universidad del Tolima anuncia una situación crítica la universidad de Pamplona la universidad pedagógica nacional la universidad nacional que es una universidad que debiera tener pues las mejores condiciones tiene gravísimo problemas de infraestructura bueno todos esos asuntos los toqué esta mañana con detalle y sobre eso va a versar mi demanda de inconstitucionalidad Pedro Hernández Castillo presidente de la asociación sindical de profesores universitarios ASPU indicó que el programa de ser pilopaga es ineficiente y excluyente bueno es un porque decimos que es ineficiente mientras la universidad pública atiende a 600 mil estudiantes con un gasto de funcionamiento menor de los 3 billones de pesos el programa ser pilopaga gasta en funcionamiento para 40 mil estudiantes casi un billón 400 mil con ese billón 400 mil nosotros atenderíamos la tercera parte de lo que hoy atendemos o sea 200 mil estudiantes más si les ponemos muy buenas condiciones para mejorar el nivel académico o la calidad como es común hablar pues podríamos recibir unos 120 a 150 mil estudiantes por eso a todas luces es totalmente ineficiente a nivel económico pero adicionalmente es un programa asistencialista focalizado que solo está beneficiando a 40 mil de los 500 mil estudiantes que no pueden ingresar ni a la universidad pública ni a la privada por su parte la viceministra de Hacienda Paula Acosta dijo que esta cartera está comprometida con la educación toda vez que el rubro para este sector es el más alto del presupuesto nacional y asciende a 37.5 billones de pesos Voces del Senado La senadora Susana Correa radicó un proyecto de ley que busca sanear las heces o mejor conocidas como Empresas Sociales del Estado son cerca de 277 hospitales los cuales se beneficiarán de esta iniciativa más detalles con Carolina Martínez el proyecto de ley contempla que los recursos a utilizar sean los excedentes del Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales FOMPE la senadora Correa explicó que son 133 hospitales que están en alto riesgo 51 en medio y 93 en bajo este proyecto busca agregar un parágrafo a la ley 549 al artículo 6 de la ley 549 de 1999 esta fue una ley creada precisamente para financiar el pasivo pensional de las entidades territoriales pero también creó el FOMPE el FOMPE es el fondo de pensiones de las entidades territoriales entonces este fondo es administrado por el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público a través de Patrimonios Autónomos el artículo 6 lo que hace es que no permite usar esos recursos que quedan en el FOMPE ni siquiera después de que cada uno de los entidades territoriales hayan cubierto sus deudas con los pasivos pensionales el gobierno nacional no ha cubierto los pasivos de los hospitales que se encuentran en alto riesgo financiero expresó el alcalde y médico del municipio de Torovalle por esta razón los excedentes sirvan para rescatar los puestos de salud y hospitales que se encuentran en crisis bueno un saludo para todos yo soy médico y soy alcalde de Torovalle y muy preocupado con el partido por el tema de la salud en Colombia hemos visto que los recursos del FOMPE los excedentes de salud no fueron reglamentados para que fueran usados por los municipios cuando se cubriera el 100% del pasivo pensional ¿qué estamos proponiendo? que los municipios puedan utilizar después de haber saldado el 100% de los pasivos esos excedentes de salud que en este momento son 3 billones de pesos en todo el país para que sean liberados y sean reglamentados a través del Ministerio de Hacienda y los municipios lo podamos transferir a los hospitales para saneamiento fiscal y financiero de los hospitales que están en riesgo alto, medio y bajo eso va a permitir dar un alivio porque el gobierno nacional a estos municipios que han estado en riesgo financiero alto no les ha cubierto nada de los pasivos entonces no le estamos pidiendo al gobierno nacional que adicionen recursos al presupuesto general de la nación sino por el contrario que permitan que los entes territoriales que tenemos el recurso allí en el fondo lo podamos utilizar para sanear los hospitales aliviaríamos significativamente más de 250 hospitales en todo el país que podrían utilizar los recursos sin necesidad de pedirle más recursos al Estado Voces del Senado La senadora Nora Tobar del Partido Centro Democrático le pidió al gobierno nacional y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público destinar los recursos necesarios para que los habitantes del municipio de Granada Meta puedan tomar una decisión libre y voluntaria sobre el futuro de las actividades mineras en esta región Para más información Carolina Martínez La congresista Tobar manifestó que la región del Ariari necesita infraestructura para hacer una despensa de productos agrícolas para el país y que los habitantes de este municipio puedan decidir si se hace o no explotación minera Puntualizó la senadora Tobar que la mejor manera es a través de una consulta popular La región del Ariari está conformada por 17 municipios del departamento del Meta muy productivos pueden ser la despensa de Colombia Cuenta con el 51% de la reserva de agua dulce de la Orinoquia y el gobierno nacional la ha incumplido en obras muy importantes como la vía Mesetas Uribe para salir a Colombia Huila para ser competitivo Hace más de 5 meses el río Ariari se llevó la vía de Granada a San José del Guaviare y no le han invertido un peso Le llevaron nuevamente a los victimarios porque instalaron tres zonas veredales y hoy les quieren quitar el derecho constitucional de poder decidir si explotan o no explotan el petróleo en Granada que es la capital del Ariari donde hay más de 100.000 habitantes Hago un llamado al gobierno nacional para que le giren los recursos a la registraduría y se pueda llevar a cabo esta consulta popular que es el clamor del pueblo Voces del Senado Si se perdió alguna parte de nuestro programa recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube Senado Colombia y Voces del Senado Además los invitamos a escribirnos al correo vocesdelsenado arroba senado punto go punto co Esto fue todo por hoy que tengan un feliz sábado y nos volvemos a ver en Voces del Senado Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia ¡Gracias!